Con más de 3 millones de seguidores, únicamente en su cuenta de Instagram, Gretel Valdés actualmente está viviendo una de las etapas más hermosas de toda su vida. Y a pesar de que muchos podemos llegar a pensar, tiene la vida perfecta y resuelta, ¿esto está lejos de ser verdad? A través de una reciente entrevista con Jordi Rosado, Gretel Valdés como nunca nos abrió su corazón. Ella por primera vez platicó detalles completamente desconocidos de su vida y momentos tan difíciles y tristes que ha vivido. En este video te platicaremos de toda la información, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Hace relativamente poco tiempo se dio a conocer a través de redes sociales que lamentablemente el padre de Gretel Valdés había partido de este mundo. Lo que muchas personas desconocían en ese momento, es que ese hombre en realidad no era el padre biológico de Gretel. No, 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 no te están enjaretando un niño, este, no, 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 entonces nunca me, nunca me reconoció, yo no tengo el apellido de él. La actriz de Médicos Línea de Vida contó que su madre quedó embarazada la primera vez que tuvo relaciones íntimas. Su padre biológico nunca quiso reconocerla como su hija. Gretel contó que la historia que ella sabe es que sus padres eran muy inmaduros para esa edad. El papá de su padre le dijo que él no se tenía que hacer cargo porque parecía que le estaban enjaretando al bebé, entonces nunca la reconoció. Ante la ausencia de un padre biológico, Gretel Valdés compartió que su figura paterna pasó a ser su tío, el actor Guillermo Smith, quien lamentablemente el año pasado partió de este mundo. Y el que siempre fue para mí mi imagen paterna y el que estuvo ahí siempre como mi padre fue el que es mi tío. Con la voz entrecortada y la cara llena de lágrimas, Gretel contó que a Guillermo le debía todo, que él era un señorón y que lo admiraba mucho. La actriz también reconoció que ella no tuvo una infancia nada fácil, ya que además de la complicada situación económica que se vivía en su casa, ella no tenía una buena relación con su mamá. Yo no tuve una infancia nada linda. Yo nunca tuve una muy buena relación con mi mamá. Chocábamos mucho. Gretel platicó que cuando era joven llegó a preguntarse por qué su mamá tenía esos sentimientos en contra de ella, por qué la trataba así, por qué Gretel como niña tenía que pasar eso, tenía que vivir esa situación. Además de esto, Gretel tampoco se llevaba bien con su hermana. Ella era, digamos, el patito feo de la familia, la oveja negra a la que nadie le hacía caso. Gretel admitió que hasta que fue a los 20 años a terapia, comenzó a entender el comportamiento de su progenitora. Acerca de su vida privada, en específico de sus relaciones sentimentales, por primera vez Gretel también platicó que ella casi casi se ponía de rodillas a rogarle a su expareja Patricio Borgetti para salvar su relación. A pesar de los esfuerzos de la actriz para salvar su matrimonio, ella y Patricio terminaron divorciándose. En esta misma entrevista, ella también abrió su corazón y comentó que lamentablemente a los tres meses de embarazo, ella perdió a una bebita. Más o menos un año después, ella y Patricio Borgetti tuvieron al pequeño Santino. La protagonista de la telenovela Ángel Rebelde también habló de su relación con el actual Sebastián Zurita, al igual que la relación que tiene con su actual esposo, el empresario y modelo Leo Clark, quien también está viviendo algo muy complicado, pues se le está acusando de haber hecho por ahí unas trampillas en una empresa. Acerca de su relación con Sebastián Zurita, a quien por cierto le lleva 10 años, contó que lo que más le gustó fue que tuvo muchísimo apoyo por parte de la familia del actor. Actualmente ella está disfrutando al máximo del amor de Leo Clark. Él se lleva excelentemente bien con Santino. La entrevista con Jordi Rosado dura aproximadamente más de una hora, y aquí nos pudimos dar cuenta que a pesar de las luces, las cámaras, los micrófonos, la fantasía de las alfombras rojas, no todo es perfecto. Con todo esto que tiene y lo que demuestra en redes sociales, la actriz comentó que se ha sentido sola en muchas ocasiones, pero hay algo que siempre la ha mantenido firme y que hasta la fecha sigue persiguiendo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.